¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Taliyasuport. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis que os dejo más trias y runas en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Es aquí Taliyasuport. Estoy con Argollo, con Paul y con Dark. Hoy voy voy. Tranquilo, Paul, tranquilo. ¿Qué haces esto, Paul? ¿Tú estás? Ya empezamos con el teléfono. ¿Qué hago en la puta? No hay nadie en casa, tío. Lo dudo. Si vuelve a sonar una segunda vez, pues ya lo pillo. No está mi hermana en casa, tío, seguro. Yo creo que sí. No te vayas, Dark. Y este todo. Vamos a ver qué tal. Pero vamos contra este bot. Hay que tener cuidado, ¿eh? No, cuando tengo la W... A ver si podemos hacer algo más. Vale, tengo W Co, en serio, tío La tiré para allá, me cago en la puta Quería traerlo para acá, se me fue el click Quedo con las marcas, a lo mejor me tendría que quitar Quedo con las marcas A ver que tal sin él Ahora Uy, casi Joder, ya era el telefonillo Ahora vuelvo La guste, amas Tienes una cosa, es otra Uy, la madre, si no es una cosa, es otra, tío Joder, macho Vale, ya estoy, ya estoy Vuelvo a la línea Soy nivel 2 Cuidado, eh Tengo esternación, eh, si veo que eso suena tiré hasta Buena Eh, un vasito Ah, que mierda Bien, bueno Dale, dale, aprovecha Vamos Apeste No Toma, en toda la boca Vámonos Buena, tío Tengo que practicar un poco con esta El tema de W Se me da como el puto culo, tío Tengo un problema con Con la W de esta Qué juego de macho Vas a pushar este y nos vamos, tío Buenísima, tío, buenísima Ahí está Vamos Le va, le va Un saludo de X, Pepe Panjo O Pano O Pano Vale, ahí tengo la pedra de guardia Jungla enemiga, todo esto es Xion, no aquí Pero todo pendiente de Xion, jungla Lo tengo que traer De mierda de pasiva tiene talilla Sí, la verdad que La pasiva de talilla no es que me mole mucho, la verdad A ver, no está mal tampoco, ¿no? Pero, joder, no sé Ahí está Un nuevo basicazo No creo que le he fuerado, la verdad Si no, he tirado a la Cuidado, eh Cuidado, eh Un capo clavón No me suele Esa es lea, Tiago Cuidado, hay trampa aquí Joder, no la he visto Bien, Sion Sí Quita, coño Realizamos con eso Buah, venga, tío ¿Lo has visto cómo se ha quedado, tío? Vamos, vamos Va Garen Ay, toma, jodete, puto Muy buena Garen, ahí Buena Dark Te la llevo una aquí De gratis Oh, buena Coño, yo estaba aquí a mis vainas Farmeando Ya que no está mi ADC Que aprovechar Dragon, 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 Dragon Eh, que atención Nos lo hacemos y mira Encima es el de agua Nos va a venir bastante bien O sea, tú te vas a regenerar Que flipas Pium, pium, pium Pium Oh, encima mío No está mal No, pues un saludo Me alegra mucho leer eso, tío Un saludo, loco Ay, coño Que se me pira ahí la pinza Joder, casi mato ¿Viste como las hostias que le di al Sion, tú? Se quedó a nada, tío Qué putada Está bugueado ¿El qué? Mira, mira el básico Con la W de Kog'Maw Se queda ahí Es verdad, hostias Tú Es verdad Se queda clavado, tío Coño Estoy yendo Cuidado que Vale, era nivel 6 Pero yo no Creí que yo seré nivel 6 Qué canteo No, del Moco, ¿no? Se queda ahí mato clavado Hostias Moco pegajoso Wow Sí que le hay que jugar Esa cool Que he tirado como el puto culo Esto me pasa Que no he jugado nunca con esta Brutal Pues qué raro Es lo del Lo del Moco ¿La torreta también? Aprovecha Ahí está No tengo mucha mana Así que Pero bueno Por suerte tenemos el dragoncito Es de fea Toda la torre Uy, si sigue es que viene Sion A lo mejor Es que si tuviera el muro de Tram Pues bueno Digo, salte y ya está Si viene Pero no lo tengo aún Mira, mira Viene ese Eh, tengo el muro Tengo el muro ¡Va, Tram! ¡Vamos! ¡Wii! Coño, miedo para el otro lado Hostia, que feo ¿Qué coño he hecho ahí, tío? Me venía arriba, tío Tío, me sentía como Tram, tío Me sentía poderoso y ¡Ay, qué pena, casi! La verdad que no sé ¿Qué coño he hecho ahí? ¡Qué puta mierda! ¿No tenías la ulti, Sibana? ¿Para saltar el muro? Tú sí puedes saltarlo Se me da un poco la pinza ahí, ¿no? Yo creo Me venía arriba, chicos Me sentía poderoso por un momento Ahí con mi muro Ese por la pared La verdad es que la pasión Es un poco mierda, ¿no? Tío, pero que raro De que se queden los mocos Ahí pegados, ¿no? Ya, es gracioso Mientras se quede uno Creo que solo se queda uno Nada, qué pena Que si se quedase en varios Pero la gente no se quedara Ahí todos Ya es Tomo quedado, ¿sabes? Un saludo, Gerardo Un saludo a Javi O Javi, que digan ¡Oh! Tiene doble buffo, ¿eh? Toma Quédatelo, quédatelo ¡Qué doble buffo, tío! Perfecto, doble buffo Dí que sí Perfecto Nos ha venido súper bien La verdad que no sé por qué Se ha adelantado tanto Thresh ¡Ping! Mira, tiene un guarda aquí Tenga comida esto, por Dios ¡Qué raro, tío! ¡Oh! ¡Holy shit! Joder, qué hostia le he dado Es que porque no sé usar a este campeón Pero esta La verdad que esta es tremenda La verdad que no tenga velocidad de ataque Oye, pues sí ¡Oh! ¡Ese movimiento! ¡Uh! Casi, ¿eh? Casi se lo hacemos, loco Cuidado que yo creo que bien Escuchación, ¡corre! Coño, Garen, tú Hostia, ya podemos correr Mira, mira cómo vino ¡Oh! 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 ¡Qué buena ahí! ¡Oh! ¡Echísimo, eh! Vale, ya le voy pillando un poco el rollo Quiero, quiero así Quiero así, coño La Q no llega Me cago en la puta Joder Lo tomas así No llegaba, tío Dark, hazte Full letalidad Y ya está Sí, tío Verás eso Es que es una bestialidad con la E Te cagas Tengo que traerlo A ver si lo traigo Dark, mira los mocos Mira, mira Mira la de torre, los mocos Mira, mira, mira Cuántate un básico Un básico, coño Se quedan ahí pegados, tío Cojones, tío A lo mejor no lo han hecho apuesta Nada, no creo Nada, será un bug No creo que lo hayan puesto Se apuesta Pero mola El coño La trampa Que hago una hostia Pero, ¿dónde va el otro? Motivado, ¿no? Falculado Me cojones Hay que se la coma A Gareth, ¿no? El tanque Tengo El muro de Trump, ¿eh? Yo solo lo digo ¿Cuál es la tercera? No, no tengo vida Sí, el farm de Kidling 43 a 69 El mío es una mierda También, así que Un poquito Yo llevo 15 minions O igual que 3 Mierda Eh, está el Drake Drake up, ¿eh? Drake up A ver el Drake Gareth, no te vayas Bueno, si se la quieres hacer Tengo la ulti, ¿eh? Ay, qué coña Toma poco Vamos, muro de Trump ¡Uy! Oli ¡Ay! Joder, la W Que mal la ha tirado Por favor ¿Por qué la ha tirado más para allá? No sé, no me preguntes Es W Calla, coña Joder Joder Furterías Paco se llama ¿Sabes? Un saludo a Masta Un saludo a Efraín Y si, la play coreana Así, ¿no? Ay, Dios mío ¿Cómo se mide ahí la pinza? Bueno, me he pillado el filo de la reina Me pillado aquí a los Casper Hay que romper mi, ¿eh? Voy a mi Vamos, surfera Mira, como surfeo Vamos a por este Bah, qué pena, tío Qué puto he hecho Qué cabrón A mí no lo ha hecho ahora Oh, buenísima Buenísima, tío Voy Hostias En serio Joder, el Sion lo que mete, ¿eh? Con la mierda esa Dale, dale Aprovecha Me metió No Ay, coño Joder Coño No El 5, el 5 Casper Help me Pium, 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 pium Amo, no me jodas, tío No sabes ni dónde he tenido puesto lo del Casper, tú Vale, aquí Ahora en el 1 Ay, Dios mío Tío, puto gana Y el susto me dio No me lo esperaba Coño Joder Amo, no me jodas, tío No me jodas Es que no sé si pearme relay o lidandria, tío Mira, relay Vamos a ralentizar Que parece que Nos puede venir bastante bien aquí un ralentizado Hay que no permitir Un saludo, Grama Un saludo, Carlos ¡Pam, pam, peren, pam! Aún así muy buena la hizo a Yasui Con ese tornadillo Y la ulti a Zir O sea, le hizo que flipas, ¿eh? ¡Coño, qué hace esto aquí! Ah, ya he pillado El rollo Ya he pillado el rollo a esta tía No me jodas que sea capaz, sí, ah, no me jodas, tío Coño Coño, ¿qué vienen? Tengo el muro de Trump, eh, entonces lo dejo Va, digo Ah, pringado Ah, jaja, pringado Joder, tío Coño, chen, chen Coño, susto, hijo de... Pero, tío Joder, lo que mete Sion, loco La hostia Nos van a tapar los que me ha metido No tenía que haber intentado la última, eh No tenía tiempo Tío, Sion, si van a la hostia que te han dado ahí Por cierto, Pablo está en el curso ¿Por qué coño no habla? Que sí, ahí sí está O a mí al menos sí me sale A ver Tío, si te veo, eh Pago un... Polsito No tiene mi micro ya, oye Me está haciendo un dark Aquí hay mi micro Tío, a mí sí me sale que está, eh Ya hay a mí Es que, tío, por un momento he dicho, oye, si el micro no me va Venga, sí, más gente aquí Joder, qué mierda, tío Aguanta, 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 aguanta todo lo que puedas, voy para allá Ah, estoy muerto Muro de Trump, muro de Trump No, no hay ya, no No, no, venga No, no, venga Joder, tío, hay tres Vamos a por aquí, vamos a por aquí, vamos a por aquí Hostias Ahora me la medita Toma Le he dado pero bien ahí Me he comido un mazo de hostias Pero bueno Oh, no No, help me Help me Que viene otra vez el cabrón Que aún su puta madre, Sion, tío Pendejo Sí, no, ya métete hasta la cocina Uy, qué pena, tío Qué pena Se queda nada Ahí, Focus 3 ¿En serio? Joder, mira, 3, tío Se ha quedado a nada, tío 20 de vida o así se quedó A la mierda Maldito Sion me está jodiendo, eh 6-1 que va La hostia Tengo el muro de Trump, eh Voy para allá Aquí el de los mocos Está enamorado ahora de Kogmo Y de su bug Es un puto comino Está su bug Vale A lo mejor Hostia, cuidado Que te hacen Toma En toda la boca, niño Uh Joder, puto Sion, macho Que viene Que viene Run Ja, ja, ja Casper En serio Joder Ah, me quería quedar yo la kill, tío Bueno, no, no subo Yo a esa mierda no subo Que me revientan Ahí un puto Comin Vale, ya he pillado un poco el rollo de este personaje La kill, la kill, la kill Vale, mi Bien Que voy a dos 3-15, eh Report, report Que llevo dos kills, cabrón Y quince ayudas Fucking support, tío ¿Quieres el support, o qué? Es que sé eso, eh Bajo el support, tío Qué mierda Yo siguen los básicos jugueados Jeje Con los moques ahí Dejadme que estaba ahí, ¿no? No, no, si van, esto es mío Es lo básico Esto es mío No, es ilusión Vamos a romper bot Bueno, se rompe solo, ¿no? Vamos, minion Dale hostias a la torre Yo le voy a ayudar Ahí está Yo por qué no tengo guard Coge el blue ¿Qué blue? El que no hay El que te has cogido tú Ok, el que no hay No sé, digo Dice, coge el blue Te apagaré por ahí ¿Verdad? Hace un rato Uy, eso está, se la mía Mierda Se no murió Estoy yendo, eh Use Caitlyn, pobrecita Está a la mierda, eh Estoy yendo, estoy yendo, eh Toma, Casper Ralentiza Olvídate, olvídate, olvídate Olvídate Dios, que de vainas, tío Somanta hostias te han dado Ahí no llego Me han tirado tres ultis Sí, no te has movido del sitio, eh Cuánto amor te tienen Te tienen a precio, tío No te quejes Eso es que te quieren mucho No sé qué ha pasado Tres bolos Voy a guardar Coño ¿Qué haces de aquí? Toma, en toda la boca, niño No, venga Y ahora Le ha dado, le ha dado Buena, chicos Muy buena Lo que me te da Tengo miedo Help me Help me Tengo miedo Joder No podía hacer nada, tío Qué mierda Joder, macho, te tiran todo rápido Dios, cuánto amor te tienen, tío Ni yo amo tanto a mí a DC Pero que me ha dado con la Q Y la ha tirado mal O sea, ha fallado la Q Y pero ha dicho Bueno, pues la ulti Ya la toma por culo Más fácil Más rápido Y para toda la familia Voy 3, 4, 16 Todo un support, eh Qué asco Pushear todo un poquito Pero hay que romper Bueno, os iba a decir Hay que romper mi Que no está roto, coño Es la torre de este Ya sea, yo digo Joder Gilipaje sois, eh Joder, desde que salió la coña esa Joder Es un no parar O que Trigago Cabrones Joder, se ha comido todo Pero no, no lo ha matado Ay, qué puto Creí que se movería para el otro lado ¡Caese! ¡Caese! Sí, me pertenecía a esa aquí Yo ahí lo dejo Vamos a por decir Voy ¡Vámonos! ¡La ralentizo! ¡Viene ralentizo! ¡Corre! ¡Uf! ¡Meno mal! ¡Mierda! ¡Mierda! A ver, hay que intentarlo Se ha comido buenas hostias, ¿eh? Tengo la W Uy, se va a llegar a comer, chaval ¡Hola, torre, hola, torre! ¡Buenísima! ¡Vámonos! Ahí, con los mocos pegados en la espalda ¡Ja, ja, 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 ja! Di que sí Aquí el mocoso ¡Eres el mocoso, tío! Eh, eh... ¿Y dónde vas? Joder, el otro ¿Dónde va? Con la ulti Venga, aquí ya te vale, cabrón Madre mía ¡Corre! ¡Mierda! ¡Oh, puta madre! Bueno Voy a ver, soy yo, Per Vamos, peonza Eh, mira, alinibi Me voy a pillar Me voy a pillar Sí, está Está ganado ya Podríamos haber roto alinibi Ajá, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Qué dices? Me saludo a Joel Me saludo a Juanma Me estoy yendo, ¿vale? Me pudo comín, chicos Te lo quito ¡Ahí! ¡Bien, hice flash! ¡Bien, llegué! Decidme que lo matéis, por favor ¡Perfecto! ¡Vámonos, ese flash! Ahí está Sí, romperé elinibi ese Y luego el de mil ¿Y Katelyn? ¡Ah, está ahí! ¡Mira la frecilla! Ruterías Paco Joder lo que le meto, eh Al acid ¡Hostia, niño! Le deja ahí, vamos En la mierda Yo me voy ¡Qué puto! ¡Le he dado! ¡Eh! ¡Le di, le di, le di! ¡Bien! ¡Vámonos! Buenísima, chicos ¡Coño! Que me he quedado ya aquí Encerradillo ¡No me voy a decir a por mí, no! ¡No, a por mí, no! ¡Corre! ¡Bien! ¡El muro de Trump me ha salvado! ¡Sí! De que sí, Trump Vámonos Pues el muro va a ayudar a alguien ¡Vámonos! Vamos a venderlo a los Casper Vamos a pionoleto ¡Ah, toma por culo! ¡No se ha leído algo killer! ¡Vámonos! 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 ¡Pum! Todas las cubs ahí, sí que sí. ¡Tiun, tiun, tiun! ¡Ahí no llegan! ¡Fuck! ¡Ay! ¿Nos he hecho para atrás, en serio? Bueno, pues nada, Kidling, pues nada, te reviento. ¡Ahora! Pues no échate para atrás. ¡Encerra! ¡Noooo! ¡Pongo un guardián de morir! Nada, tío, qué asco. Es que ese Sion, tío. Lo que mete. Es lo que mete el Sion, eh. Nada, terminamos ya, ¿no? Pero conmigo muerto. Se ha no expuesto. Pam, 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 pam. Un saludo a Raid, un saludo a Shadow. Una ese tres. Joder. En cero coma, eh. A Haren hasta le tiró la ulti y todo. Pero no cayó. ¡Ah, pringo! Pues nada, GG, chicos. Ha estado bien la partida, me ha gustado bastante. Hacía mucho que no jugaba contra Lili y la verdad es que, joder, está bastante bien el campeón. Lo único que es eso. Al principio lo he hecho como el puto culo Pero bueno, al final Se me ha ido dando mejor Así que he hecho chicos, ya sabéis, si os gusta el like Si no os gusta el dislike, dejadme la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay y hasta el siguiente